El 19 de mayo de 1993 murieron 132 personas cuando el avión en el que viajaban desde el aeropuerto de Tucumén, en Panamá, hacia el José María Córdoba, de Río Negro, se estrelló contra el Cerro El Burro, en el Páramo de Frontino. Este accidente está entre los cinco más mortíferos que han ocurrido en territorio nacional desde 1935. El Cerro El Burro, también conocido como el Páramo Frontino, es la altura máxima que tiene el departamento de Antioquia. El impacto de la aeronave al parecer produjo un incendio, pues eran visibles varias señales de quemado sobre la montaña. Se estima que el avión se accidentó entre las 3 y 3 y 15 de la tarde, minutos después de que el piloto Mauricio Baca se comunicó con la torre de control del aeropuerto José María Córdoba cuando volaba a 4.878 metros de altura. Supuestamente en el sitio Abejorral, a esa hora había fuerte lluvia en la zona y bastante neblina. El avión Boeing 727 HK2422 fue declarado desaparecido con sus 125 pasajeros y 7 tripulantes desde las 3 y 55 de la tarde del miércoles. Se esperaba que 11 minutos después de la notificación del piloto, aproximadamente a las 3 y 10 aterrizara en Río Negro. La búsqueda incluyó cuatro zonas del departamento, Urrao, Betulia, Frontino y el pie de monte de la cordillera Murillo-Bolívar, Urrao-Avejorral, Isonzón, Ipeque e Ituango. Luego de ser avistado en el sitio del desastre, se pudo observar restos del avión esparcidos por lo menos 4 kilómetros a la redonda. Fue tan violento el impacto que el gigantesco aparato quedó fragmentado en mil pedazos. El lugar fue declarado como Campo Santo, 31 años de este hecho difícil de olvidar ya que marcó la historia del territorio urraeño.